Buenos días, estamos aquí en una ciudad que según el guía es la ciudad de la salud. No sabemos muy bien por qué, pero bueno, a ver si se lo preguntamos después. Me está dando el sol y voy a necesitar sacar la sombrilla, bueno el parago es plegable. Hace un tiempo maravilloso, aunque nos veáis con un chaquetón es porque no es más cómodo llevarlo puesto. Pero en realidad es un clima fantástico aquí ahora, sin tiempo. No hace ni calor ni frío, estamos por la mañana, hay luz, es un pueblo tranquilísimo y ya no aguanto más el sol. Vale, Tomás. Hablando desde Urbitalia, Carmina Aguado, coordinadora del Intercambio Italia. Carmina Aguado, profesora de inglés del Instituto Xunqueira Nº1 de Pontevedra, regresa a sus orígenes santiagueses. Después de una buena conferencia o visita, hay tiempo de asueto. ¿Declaraciones? Me lo he pasado genial volando ahí. There's the magnificence of the human body, bones, tendons, sinews, arteries, organs. No one piece is out of place. But the... But the... But the fine... But the fine... But the fine... And the right is cold... Scott... 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 And it's a crumble. It's a crumble. Well, look. These are a great traces of the hell from all the time of Christ. And they're very ciao. And they're a little bit expensive. But no problem, eh. In the Lidl, voces very nice, but if you join them, you make your drawing. Yeah, yeah. It's great. By the time... Sigue en la caja, sigue en la caja, sigue en la caja. I will prove that what they believe unthinkable is indeed possible. You, my creation, will be the living testimony of the reversibility of death. And I, your father, will redefine the principles of life. Ya esta. Laura. upgrade Sexto día de intercambio, estamos en el centro básicamente del anfiteatro de Urbisaya si no me equivoco Urbisaya algo así y nos encontramos en un anfiteatro romano como puedes observar como pueden, vamos tiene muchas florecitas hombre, es de la época romana tiene un campo lleno de margaritas allí afuera, es maravilloso y ahora nos estamos desplazando para visitar un templo exactamente, el templo de la salud, por el cual tiene esta ciudad este nombre que es Urbisaya que significa ciudad de la salud bueno y eso, que básicamente estamos en el lugar donde está el actor principal, que básicamente se quedaba aquí toda la obra y no se salía del sitio y nos llaman y bueno, es esto seguiremos informando, sabremos hoy lo de Prometeo lo sabremos mañana, nunca lo sabremos lo habremos sabido ya no lo sabemos ahora criptopótico, quiere decir usar abajo tierra ¿eh? y los peregrinos podían transcurrir la noche estaban en el colegio de radiado de fresco se remonta en la primera década del siglo XXI bueno, vamos a hacer un unboxing aquí del autobús mientras que no llegamos al próximo sitio de comida italiana y bebida italiana este té, té de melocotón de pesca exacto, aquí son los obsesos con el té y tienen té por todos sitios a mí no me gusta hasta la Nutella viene con té a mí no me gusta ese té es una marca como típica y tiene un empase bastante gracioso porque me recuerda a las típicas cosas de de las tapas de la nata de la nata y además hay un anuncio maravilloso súper gracioso y trae una pajita también a juego con el unboxing de la pajita esas gafas de repente bueno, y esto no sé, a veces se enchufa con la parte puntiaguda voy a hacer como hacen las ricas cosas y ahora hacen así y se enchufa 1, 2, 3 ¡no! ay, ay, ya está conseguido, fue difícil fue muy duro como un danonino de toda la vida no, danonino no nos ayuda ¿cómo se llama? porfa enchufa es que esto ya está jodida sí bueno, no lo consiguió y ahora probemos ¿qué tal está? mmm sabe muy rico bueno le doy un ¿es de melocotón? sí huele aquí a melocotón entonces es como es como el zumo de melocotón ¿quieres probar? sí toma mientras yo me interesa hablar es como el zumo de melocotón pero como más la culpa es en todas esas cosas me muero está súper rico no me gustaba hay también de limón a mí también y sabe como lejí pero más amargo en opinión propia está más rico este que el parecido a la marca en este exacto porque este sabe a té tío sí el de limón está horrible pero este está muy rico vale ampia agarra porfa pero con más azúcar vamos a pasar a la siguiente cosa que es son galletas ringo galletas ringo son como príncipe pero más más monas más monas pero tienen una parte de chocolate y otra de ringo entonces es como lo típico lo típico que viene en la en las cajitas de navidad sabe y bueno coge de aquí para probar una agarra agarra coge una estamos tomás estamos haciendo un unboxing exacto ah pues ha hecho un unboxing con las galletas de tomás espera 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 wait porque no sale unboxadas ay son italianas uy me la acabo de cargar creo y bueno tomás nos está dando más galletas a mí se me acaba de romper la mía pero bueno no pasa nada son si no me gusta os la coméis alguna de estas no tan no entiendo nada son igual que empezamos por las las estas las pequeñas una dos tres no me gustan a mí no me gustan muy dulces como muy dulces están buenas ¿qué quieres? son parecidas a las que hay en España de Milka pero no son de chocolate a mí no me gustan nada ¿tanto es Milka? ya las llevé a probar estas que son son de un molino esas están muy buenas también a mí me sabe a nada a mí tampoco ese sabor de la galleta típica no me sabe a nada no tiene un sabor así especial ni de mantequilla mejor que una pasta nada pero está muy rica a lo mejor es que después de chocolate con un poco un 6 de otro también puede ser por el mezclar de sabor y tal no pero eso que todo muy rico denotan generar un 9,9 9 un 10 es mucho 8,9 o sea un un aprobado en plan aprobado no sobresaliente un regular alto como hace Carlos y bueno mañana pizza exacto seguiremos de la mañana prometeo no que te digo qué océre en oído para que te acuerdas si no estás conmigo despacito no te cuento el pelo del poquito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes que estás conmigo Despacito Perseverare diabólico ¿Y por qué digo esto? Pues porque ayer me equivoqué en las partes del teatro Viendo el vídeo vi que el prosqueño Os dije que era la parte Que estaba justo detrás de la Esquené Y como comprendéis bien es al revés En la Esquené es donde estaba el decorado Y después estaba la barra Que en el prosqueño era donde estaban los actores Bueno, pues eso Después de ratificar y de reconocer mi error Mi error Vamos con Animedes Que vimos en el techo del palacio Ricci Una figura en el techo Un fresco O lo que fuera En el techo de una de las salas Animedes Fue un príncipe troyano Muy guapo Del que se enamoró Zeus Y que mandó un águila Y que mandó un águila O el mismo convertido en águila Que sabéis que era el símbolo de Zeus Pues se lo llevó para el Olimpo Y lo convirtió en el copero de los dioses O sea, el que sirven las copas No penséis otra cosa Es la única relación homosexual Que se le conoce a Zeus Por eso tiene tanta importancia Lo de Animedes Bueno, y en otra de las salas También en el techo Pues Elena Me dijo que le parecía Aquello de allí un cisne Yo mucho no vi un cisne Y yo creo que además Era un hombre El que sujetaba A ese cisne Pero bueno Ella me dijo que le parecía La historia de Leda y el cisne Y entonces pues os la cuento Si os parece Zeus se enamoró de Leda Y quería tener relaciones con ella Pero Leda era una princesa de Esparta Como Zeus nunca se daba por vencido Pues lo que hizo fue Convertirse en cisne En un momento en que ella estaba Con unas amigas En el río Urotas Que es el río de Esparta Y pues la engañó Leda quedó embarazada De Zeus Y de su marido mortal Tindario Y tuvo cuatro hijos Elena y Polus Que eran los hijos de Zeus Y Clitemnestra y Castor Que eran los hijos de Tindario Cuando yo le cuento Estos mis alumnos Y me preguntan ¿Y cómo se saben Que eran los hijos de Zeus? Pues porque puso un huevo Porque Zeus se convirtió en cisne Entonces del huevo Salieron esos dos niños De ahí que Elena Fuera la más bella de Esparta Y Castor y Polus Después tienen los dioscuros Tienen más importancia En la mitología latina No tanto en la griega Esparta O digo perdón Elena Se casó con Menelao Que era el hermano de Agamenón El rey de reyes En el siglo XII a.C. De la guerra de Troya Y la historia de Elena Pues más o menos la sabéis Fue ratada por París Que se la llevó a Troya Menelao junto a todos los héroes griegos De aquella época Y se fue a Troya A rescatar Incendiaron Troya Y se la trajo de vuelta Para Esparta Bueno Más o menos No así Muy resumida Muy resumida Si surge en otro momento Hablamos de la guerra de Troya Pero Mañana Prometeo No penséis que me olvido de Prometeo ¿Vale? No penséis que me olvido de Prometeo No penséis que me olvido de Prometeo